Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Sí, sí, soy yo, nada más que me saque la barba, amigo, soy yo Y estamos acá en un nuevo video para el canal Estamos en el canal de Memes Random Vamos a ver el video 298 Que se estrenó hoy, por cierto Así que bueno, ya estamos al día Voy a intentar subir un video más hoy, así que no se vayan muy lejos Ok, vamos a ver qué onda con este video Ponemos pantalla completa, como siempre, acá Y empezamos en 3, 2, 1 Oye, ¿quieres jugar conmigo? ¿Conmigo? ¿Mango Bus? ¿Mango? Me vamos a ver, amigo ¿Y en otras noticias random? ¿El día hacía tu mamá? ¿El día hacía tu mamá? Descubren una especie de cucaracha que si la aplastas, explota ¿Sabes qué veo cuando te miro? No digas que potencial ¿Potencial? Tienes que ampliar tus horizontes, Clark Cuando tu novia te ve con una amiga Yo, apretando nerviosamente el lapicero durante el examen El único men del aula que sabe clave ¿Por qué quiere invadir Cuba? Tratar de entender por qué ¿Por qué quiere invadir Cuba? ¿Estás enfermo? Conectarse a la red Vamos a ver En línea En línea Fumar cual cohete Inhalar como boli En línea Abuelita sang Nooo Me está escudiendo En línea Aunque tenga otra Te quiero más a ti Es un poeta Chéveres noticias A ver Qué largo ahí, eh Uh, mierda Ah, eso lo hice Wendy La frase Tú eres tu propio enemigo Mujeres Qué profundo me ha hecho reflexionar Muy cierto amiga Qué buen mensaje Hombres Se ha autogolpeado Y en otras noticias raras Estás re matado Hombre sube a poste ¿Qué? Ninja amigo Diego, te amo Sofía Te amo Te amo Sofía Yo también Diego Sofía Me siento como cuando ligaba En Club Penguin Igual que en los viejos tiempos Diego Me presento a mi novia Sofía Unos momentos después Sofía mató a Así son Así son todas ¿Qué? Yo te apoyé Juanito Yo te apoyé Juanito ¡Ay! ¡Juanito! Ay Me llevó cinco minutos Darme cuenta De dónde salió ese tercer brazo Aguanta Aguanta A ver Esto es del diablo Esto es del diablo De dónde salió ese tercer brazo No tiene sentido No sé Yo ya no sé Y en otras noticias RANDOM RANDOM Banda de morteros Destruye centros de peleas De perros Y rescata a los animales Bien Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno Y eso no es malo Demasiado lloré cuando se murió Spider-Man Lo siento Yo cuando murió El tronco El tronco No 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 ¿Cuál tronco? S P El tal Gru Gru No era Gru No me acuerdo Cómo se llame El tronco Hablando en clases online Ah, no se entiende bien a mí Si el jabón huele bien Pero sabe horrible Cómo sabemos que la caca No sabe dulce Mis últimas dos neuronas ¿Qué carajo? Lo averiguaremos ¿Sabes qué? ¿Cómo jugar Minecraft En una calculadora Casio ¿Qué? Esta información Vale millones ¿Hijo, has visto El encuadre vocal? You're getting to be upset Boy ¿Qué está pasando A ti? Ah Zulive ¿Sabes cuál es la diferencia Entre el amor Y la ilusión? No Buena pregunta No ¿Cuál es? Amor Es lo que yo siento por ti No 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 Esta chica es increíble Mi ilusión Es que creas lo que digo No 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 te males así Maleadas Si no le haces caso A mi canal Chingas a tu madre Él tiene bonitos sentimientos Te paga de verga K A Este C Adivina mi nombre completo No me digas 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 Yo puedo adivinarlo No me digas Me decepcionas tú Alguien pendeja Hombre que se respeta Vio una de estas series Las chicas subboros Hace mucho que no hablamos Si verdad Para yo seguir Que basura Van a la gente El mail que se echó perfume En donde tenía una herida Cuando amigo te dice Vamos por unas crías Pero te lleva al cementerio Ah bueno No me esperaba eso Uy que mal Uy 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 Oh my god Ay Pa Pá Pá Yo se laia carajo Quítense Yo si le doy Si tienes un préstamo al banco Lo pagarás durante 30 años Si robas un banco Solo estarás 10 años en la cárcel Sí Sígueme Para consejos financieros Gracias Homero Te quiero amigo Uy Quieres a un hombre Cuando te escapas de la escuela Y te encuentras con tu papá Eso te va a doler Eso te va a doler Venir de uno en uno En fila india Venga Come on Come on Amor Ha visto mi pantal- A ver Que carajo Estilo Clamur Elegante Por qué hacen eso Último en moda Está muy largo mi nombre Mejor dime que te gusto Ve Selector Dispierta Ya terminó la clase Pero ¿Y la pandemia? ¿Cuál pandemia? La cuarentena Las clases en línea No mames Te quedaste bien jetón Durante toda la clase Vamos A desayunar a la cafetería ¿Te imaginas? La cabeza no va a pasar Dispierta La cara No amigo Seis meses ha pasado Casi lo saco Me olvidé que estaba El último A ver Bien Y ese fue el video 298 de memes random Bastante copado Como siempre los memes Estuve leyendo por ahí En los comentarios Que quizás para el video 300 haga El especial de una hora Como hizo con el de 200 Así que no sé Te gustaría que haga una hora Vas a ver una hora Acá de memes conmigo No sé Dejame abajo En los comentarios Que pensás Sin más Vamos a dejar este video acá Como siempre Acá en la video Voy a dejar una lista Reproducción de todos los videos De memes random Que hice Y bueno Gracias por estar ahí Super mega like Suscribirse Activar la campanita Recomendaciones abajo En los comentarios Seguirme acá en mi Instagram Y bueno Nada más Nos vemos en otro video Hasta la próxima Bye